El programa de maestría en Derecho Administrativo está dirigido a profesionales del derecho interesados en profundizar críticamente en el estudio del derecho administrativo. Es la oportunidad para profundizar en conocimientos que le permitan, a partir de la investigación, profundizar en la disciplina y fortalecer las prácticas jurídicas en su quehacer laboral. Nuestra propuesta curricular te permitirá avanzar durante cuatro semestres académicos en el estudio del derecho administrativo, profundizando en dos áreas específicas, la responsabilidad del Estado y la contratación estatal. A lo largo de los cuatro semestres y de la mano de nuestros profesores vinculados de tiempo completo e integrantes del grupo de investigación en Derecho Administrativo, podrás avanzar en tu trabajo de investigación para lograr así cumplir tus metas. Derecho Administrativo